Continúa la emoción de la división profesional. Este martes 19 de abril, desde las 18 horas, Independiente vs Real Tomás Yapo de Tarija. Apoya al matador y asiste al estadio. 20 entradas, butaca, 50 bolivianos. Preferencia, 40 bolivianos, 30 sector de general y 20 bolivianos curva. 20 entradas, en oficinas del club, avenida Germán Mendoza, número 355. Martes, desde las 9 de la mañana, en boleterías del estadio. Independiente, mi madre me dio la vida, indel corazón.